Durante enero se darán cambios en el gabinete estatal de quienes participarán en el proceso electoral, así lo adelantó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Bela Valenzuela. Cabe destacar que no se ha oficializado ningún movimiento al gabinete estatal hasta el momento, sin embargo cada vez se acerca más la fecha en que los interesados en contender durante el proceso de campañas tendrán que separarse de sus puestos para poder realizar actos proselitistas. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para NotiGram TV, Fabiola Nevarez.